Bueno, como veis, yo he cogido una servilleta y lo que hay es ir con mucha paciencia bordeando todos los dibujitos que hemos hecho para aposentar bien el papel y sacar el dibujo. Tenéis que hacerlo con paciencia porque de primer momento lo pondréis y no veréis nada. Tenéis que ir con una servilletita mismo, con mucha tranquilidad y bordeando todos los dibujitos que habéis hecho para aplanar el papel de aluminio. ¿Qué pasa? Que con esto cualquier dibujo que hagáis lo podéis sacar muy bien. Ahora, por ejemplo, a mí me hace mucha ilusión hacer la mano de Fátima y hacerla con esta técnica creo que quedará súper bonita. Yo voy a seguir un trocito más y luego pasamos al siguiente paso. Bueno, mirad qué bonito está quedando. Aquí con la servilleta, con mucha paciencia, vas aplanando bien lo que es el trabajo y aquí todavía simplemente le he hecho así. Entonces, hay diferencia del uno al otro. Pues vamos a seguir. Bueno, mirad, yo esto ya lo tengo terminado. Lo importante de este trabajo es este paso. Tenéis que ponerle bastante cola. De primera mano le dais bien por todo para que vaya pegando y ser rápidos porque la madera absorbe la cola. Entonces, tenemos que ir rápido. Yo ahora recorto un poco los laterales y lo meteré para adentro y luego ya lo terminaré de arreglar y así nos damos más prisa. A ver. Mirad el resultado, qué bonito. Y ahora lo pongo así provisionalmente, luego lo terminaré de arreglar. Bueno, aquí qué voy a hacerle yo. Ahora vamos a jugar con las lacas vitrales. Vamos a usar tres tonos que voy a coger el azul, el violeta y el verde. Y ahora se trata de ir poniéndole encima estas lacas para pintar el aluminio. La otra vez hicimos estaño sin pintar. El estaño también lo podéis pintar con vitrales que quedan súper bonitos. y entonces aquí lo que hacemos es ir poniendo tintas. Vamos a coger el verde. Jugaremos un poquito para integrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!